El año deportivo, 23 de junio de 2018, 6 y 21 la selección mexicana de mayores de 50 años, se coronó campeón panamericano este sábado al derrotar por marcador de 100 a 67 a su similar de Puerto Rico, en el décimo campeonato panamericano de baloncesto en Natal, Brasil, la quinteta integrada por jugadores potosinos se clasificó al Mundial de Finlandia en 2019 tras su gesta en tierras amazónicas, recordar que el torneo es avalado por la FIMBA y representa la sexta participación de un seleccionado mexicano en eventos de maxi-basketball, Cabe destacar que la edición 2020 de dicho torneo, tendrá lugar en la ciudad de Paraná en Argentina La candidatura se impuso a Chile y Estados Unidos quienes competían por dicha distinción, este es el equipo que logró el triunfo en Brasil, no, 4 Jesús Ojeda No, 5 Gerald Williams No, 6 Félix Roque, no, 7 de Julio Gastelum No, 8 Marco Antonio Leyva, no, 9 Moisés Bello, no, 10 Luis Patrón, no, 12 Víctor Castro, no, 13 Enrique Espronceda, no, 14 Reinaldo, el Brody, Basilio, no, 15 Arturo Chávez, no, 24 Rolando Romo Entrenador Felipe Aguilar Campeones del décimo, Panamericano de maxi-basketball, categoría 50